Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el quince de tu vida. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero hay un dormir, cuando no ves la salida. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no es porque solo vale la pena. Hay buenos recuerdos, llevando las escaleras, y los años venían, las nubes se van, pero es solo de ellas. Puedo hacer mi canción, de la carretera, de unas gotas de lluvia, de parte de ese ángel. Puedo por el petón, en esta malla de sierra, es lo mejor solución, para el dolor de esta vez. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no es porque solo vale la pena. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas, aunque a estas venturas no es porque solo vale la pena. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas. Hoy intento dejar que todo arren aunque no te lo creas, aunque a estas venturas no te lo creas.